Sin copia, atentados récord, produciendo, esto es para los tiguerones de la calle FBI Mambo, metiendo mano en cabina Cachibombo, cachibombeao, aquí estamos todos mariaos 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 Pétame el cachimbo que yo quiero fumar, dando mucho como yo me quiero arrebatar Pétame el cachimbo que yo quiero fumar, tirando mucho como yo me quiero arrebatar Pétame el cachimbo que yo quiero fumar Pétame el cachimbo que yo quiero fumar Pétame el cachimbo que yo quiero fumar Cachibombo, cachibombeao, aquí estamos todos mariaos Ven para acá si te quieres relajar, agarre el cachimbo que ese sí te va a marear Si, 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 si te va a marear Cachibombo, cachibombeado, aquí estamos todos mareados Todo el mundo estamos mareados, en el party cachibombeado Todo el mundo estamos mareados, en el party cachibombeado Barón, cachibombeado Pietro, cachibombeado Tony Fro, cachibombeado Chiquitrilla, cachibombeado El Chino, cachibombeado Tony Fro, cachibombeado Mando Calpieri, cachibombeado Chino, 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 ch Kinga Music presenta lo del voz pegado del momento, no se sabe hasta cuando vamos a estar pegados. Esto es un producto dedicado para todo el mundo, que sea ausente, que se sienta en República Dominicana como en su propio país, para que se lo pose todo el mundo. ¡Páquete el FBI Mambo!